La estrategia del sector salud ha sido que se ha tomado es ir juntos en el proceso de reclutamiento, porque entendemos que sólo así podemos tener la fuerza que nos puede dar nuestras instituciones para convocar a los médicos que nos van a ayudar al manejo de esta pandemia. Hemos logrado coincidir en tres aspectos fundamentales. El primero es viáticos para todos nuestros compañeros que se inscriban a la convocatoria. El segundo es vamos a hacer un esfuerzo sectorial para que podamos garantizar un mes por adelantado. La razón de esto es que nuestros colegas tenían una profunda incertidumbre, muy legítima, porque empezaban a trabajar y hasta tres meses después les pagaban. Entonces, el objetivo es anular por completo esa incertidumbre garantizando el primer pago por adelantado.